Vamos a hablar precisamente de lo que ustedes ven ahí en fondo, Palacio de Gobierno y lo que también sucede detrás de Palacio de Gobierno. Es la nueva Casa Grande del Pueblo, así se ha denominado y que bueno va a ser entregado el próximo año. La gente ya habla sobre este tema, esta nueva construcción y por supuesto tiene su opinión. Calle Potosí en la ciudad de La Paz y es inevitable que alguien no mire hacia arriba. La construcción de la Casa del Pueblo avanza y es comentario de muchos. Seguramente va a modernizar la ciudad de La Paz, va a mejorar con esta infraestructura. Seguramente va a ser la gran casa del pueblo. Si es por mejorar nuestra... La Paz me parece bonita. Más me gustaba el otro. ¿Cuántos pisos calcula usted? Fue la curiosa pregunta. Debe ser unos 10, no, unos 15. ¿15 pisos? ¿Está ahí de la luz? No sé, en este momento me ha sorprendido, pero yo pienso que va a ser unos 30 pisos. Unos 30 pisos. Algunos casi se acercan, otros quedaron lejos de su apreciación. Sin embargo, la respuesta correcta es 29 niveles, construyéndose detrás del conocido Palacio de Gobierno, de los cuales 23 de ellos servirán como salas de reuniones, despachos, auditorios, oficinas, además de un helipuerto, un parqueo presidencial, sótanos y un nivel de ventilación. Todo fusionándose con diseños tiguanacotas. Según autoridades de gobierno, cada época crea sus símbolos, y este sería el símbolo del proceso de cambio. Desde lo alto se aprecia una vista impresionante, donde ya se puede imaginar cómo será el acabado de esta construcción, proyectada para su culminación en la gestión 2017. La construcción del conocido Palacio de Gobierno inició en 1559, para posteriormente ser demolido y construir un nuevo Palacio de Gobierno en 1846, bajo el gobierno del general José Vallivián, y se tardó seis años en su construcción. En 1875, durante el gobierno de Tomás Frías, una turba quiso asaltar el edificio usando antorchas, y dando el nombre desde ese entonces a Palacio Quemado. En el año 2011, el presidente Evo Morales anunció la construcción de un nuevo palacio denominado Casa Grande del Pueblo.